¡Hasta que se encabe en la bota y el guanache compadito! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y arriba la tuchilla compadito! ¡Arriba la tuchilla que está tomando! ¡El volante de ganador! ¡Y a ver cómo se va a dar ese río, chico! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a sacar el héroe! ¡Vamos el nudo de pizarro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajo! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.